Bueno, nosotros empezamos a tocar como individuo hace como 5 años en Buenos Aires y veníamos presentando canciones nuestras acá en Bogotá hace un año y este es el tercer sencillo que hemos lanzado y estamos actualmente promocionando se llama Tú, Yo nos encantan los juegos de palabras, ¿se nos encanta? Individuo, Tú, Yo Bueno, y va así Un día sí, otro día no Todo dependía de tu ánimo Una milla o tal vez un millón Para ti es lo mismo, siempre hay tráfico Yo, estoy cansada de verte dudando día tras día tras día Oh, mi nada es de lejos parece Yo, me muevo en el treno mientras que Tú, me quieres encontrar La luz que caiga del cielo, ya no me sale Tú, me arriesgas entero mientras que yo, me apuesto a lanzar Tú, me arriesgas el suelo y por eso no va a depurar Cierra un auto, un yate o un avión Nunca me ha alcanzado pa' ganar tu amor Si te traigo un beso o una flor Para ti esto mismo no tiene valor Yo estoy cansado de verte y dudando de la patria Oh, dile de lejos pa' decir que tú Yo recuerdo un sueño mientras que tú quieres invocar Una luz que caiga en el cielo para poder saltar Tú me arriesgas pero mientras que yo me apuesto a lanzar Tú me olvidas de un sueño y por eso no puedes morir Me arriesgo de pello mientras que tú quieres encontrar Una luz que caiga en el cielo para poder saltar Me arriesgas pero mientras que yo me apuesto a lanzar Tú me olvidas de un sueño y por eso no puedes morir Un día sí, otro día no Esa fue la historia de este corte amor Muchas gracias Tú, yo, te individuo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!